Exactamente, a ver, ¿son más las afectaciones o los beneficios que se han dado? Los beneficios, definitivamente los beneficios. Las cañas están pero felices con toda esta agua, todos los frutales, los pastizales, los cultivos como la milpa están prácticamente hechos de tal suerte que no, ya no les afectó mayormente. Solo hubo unos vientos la semana antepasada que algunas milpas les afectó, la mía entre otras, pero finalmente los beneficios son mucho más que los prejuicios. En el caso del arroz está salvada el cultivo, con esta humedad de esas últimas lluvias ya cuando no lloviera ninguna vez más durante el año, ya se logra, ya todos los arroces están espigando, ya hay muchísima humedad, hay mucha agua en los arroyos y en los portos, entonces está garantizado ahí. Ahí el único pendientito ahorita es de que pueda afectarles ahora con los excesos de nublados, no tanto la lluvia de nublados, se genera una afectación de los arroces de la gención de un hongo que se llama pedicularia. ¿Cómo? Pedicularia. Sí, ya muchos ya habían aplicado de manera preventiva insecticidas. Quienes no lo hemos hecho, yo en mi caso estoy vigilante para si lo aprecio. La afectación es meterle, quiero no, quiero solamente que vea la afectación meterle porque tengo a mi arroz casi orgánico, semi orgánico, y no meterle ese químico, no quisiera. Ahorita ya me dijeron de un orgánico, que en todo caso si me pega le va a meter un orgánico para controlar. Y eso serviría de ejemplo para los compañeros de arroceros, si a mí me da el resultado, serviría de ejemplo para que el próximo año le metan orgánicos, pero además que le salga más barato. A mí me salga más barato la aplicación de fertilizantes orgánicos y la producción se ve que va a ser mejor. De hecho ya hay arroceros, compañeros que han visitado mi parcela y reconocen que está mejor la mía que la de ellos y gastando sensiblemente menos. Entonces no va a ser ya hasta para experimentar. Pero muy bien el temporal, buenísimo, buenísimo. Entonces las afectaciones fueron mínimas. Mínimas. El último paso que tenemos que dar en el caso del arroz, que es el último más delicado que hay de los establecidos ahorita, es cuando se coseche. Allí es el último riesgo. Se va a cosechar a fines de este mes, principios del quentro, se arrancan las cosechas. Más o menos como las tres primeras semanas de mediena. Si en esa ocasión lloviera así de manera copiosa, sí puede provocar afectaciones fatales. Porque el arroz ya tendrá lleno ya su espiga, es muy pesada. Y la planta a partir de quemadura, su producto empieza a debilitarse. Y entonces con un agua muy fuerte como esta, la planta se cae. Se aguada y se cae, y cae con toda la espiga, y pues ahí ya es inlevantable. Pero bueno, esperemos que no ocurra eso. ¿Hay algún tipo de seguro o algo para poder, pues, protegerse los productores en caso de que pasaran en una situación así? Sí, tenemos seguro, seguro que se adquirieron en financiera rural. No en financiera rural, sino los que estamos habilitados por financiera rural. Se adquirieron seguros, obliga incluso. Sin embargo, lo que nos hemos quejado siempre de los seguros es que el seguro te cubre solamente el 80% de la inversión. No, no te cubre ni el 100%. Te cubre solamente lo que te prestaron, no lo que tú invertiste. Que le inviertes más del 20% y mucho menos utilidad que a la que tienes derecho. Entonces, por eso, nosotros estamos ahorita trabajando ya como Asociación de Productores de Arroz. Ya tenemos un equipo que tiene ya dos meses trabajando para la construcción, constitución de una dispersora de crédito. Crea una SOFOM en donde nosotros mismos vamos a autoasegurar nuestros productivos. Y eso va a permitir que si no hay pérdidas, tenemos un ahorro importante que se va a un fondo que va a ser de nosotros. Ahorita no hay pérdidas y el que nos asegura, pues, se llega a todo el dinero que nos paga. En algún tiempo, el limón, inclusive el plátano, llegaron a tener una especie como de bancos en donde ellos mismos se autofinanciaban. ¿Se podría lograr algo por el estilo? Sí. De hecho, el plátano lo tiene. Allí con la Asociación de Pancho Hueso, tienen esa dispersora de crédito. Les ha ido bien. Ellos son sus propios, se autofinancian, pues, y les ha ido bien. De hecho, algo similar es lo que nosotros queremos tener en el arroz. Hablan de que en el Estado se debería de focalizar a ciertos productos. ¿Qué opina de que se diversifique, que haya mucha producción de diferentes cosas? Yo creo que es bueno que se diversifique. Por ejemplo, hace 15 años no se sembraba arándome aquí. Y ahorita se ha venido cultivando y ha venido dando muy buenos resultados. Dejen decirles que en mi parcela, no yo, contra mi voluntad, mi muchacho estableció una plantación de una hectárea de arándano. Es caro el establecimiento. Todos endeudados y toda la vida. Pero esa plantación está reconocida por Harvest, que es la empresa copiadora por excelencia, está reconocida como la mejor plantación de la región. Yo creía que el arándano, su mejor tierra era templadita, así como tipo montitlano. La mejor altitud es más o menos la de Trapiche, Buenavista, con calorcito, 600, 650 metros de edad del barco. Entonces, es un cultivo prometedor. Las zarzamoras también son cultivos que generan mucho empleo. Oye, en media hectárea, mi muchacho trajo por más de seis meses a seis gentes trabajando. Imagínate, es importantísimo. En una hectárea va a traer a doce, ya estableció otra media hectárea para hacer una hectárea. Trae a doce, quince gentes. De planta trae a dos. Permanentos. Entonces, la zarzamora igual, la frambuesa, son cultivos alternativos que generan mucha mano de obra. Yo pienso que son muy buenos para el Estado. Por último, de mi parte, preguntarle. Se habla de la autosuficiencia alimentaria, el consumo interno. ¿Qué opina usted de eso? ¿A que se exporte? Yo creo que se debe exportar lo que nos sobra. Definitivo. Por ejemplo, en azúcar somos superhabitarios. Lo que nos sobra es que se exporte. El problema es cuando, desmañosamente, el gobierno, como lo hizo el gobierno antes de irse, con el que era de economía, este, y de Ponzo Bajardo, de autorizar el ingreso de cuotas altísimas, de alta fructosa, de endulcurantes, y entonces nos peguen el precio local. Pero, si se regulan las cuotas de importaciones y producimos más de lo que ocupamos, ahí está bien buscar el mejor mercado a los excedentes. Somos superhabitarios en azúcar, pero no lo somos ni en maíz, ni en frijol, ni en grigo, en los alimentos básicos, no lo somos en arroz. El arroz solamente producimos el 20% de lo que consumimos. Por eso se metió en los programas de Segalmex, con el fin de estimular el cultivo, sí se está estimulando. Yo creo que va a crecer, y yo digo que si le llegamos a producir el 50% de lo que consumimos en ese sexenio, ya estamos de otro lado, ya cumplimos lo que producó. Ok, y para renomar el tema de las lluvias, pues este levantamiento en el temporal indica que ya se erradicaron por ahorita las acciones que se están llevando para inhibir las lluvias en la entidad, o cómo lo interpreta? Sí, mira, yo no diría que se hayan erradicado. Hay fenómenos como este que ni con todos los cuatones del mundo los detienen. Pero lo que pasa es que yo sí creo que ha servido lo que nosotros hemos venido haciendo, de traer los vigilados. Esa comisión está viva y monitoreando, entonces los resultados han sido buenos. Yo creo que ha servido eso. Y ha servido que la autoridad estatal y federal se miscuya, se meta, que realmente tome conciencia de eso, que nos ayude, que se comprometa. La comisión la integra, gente de desarrollo rural, gente de SADER, gente de IMADES y gente de Procolino. Entonces yo creo que tanto hagamos eso y mejoremos la legislación, vamos a tener contacto sobre eso. Sobre el tema que estaba pendiente de la reglamentación de la ley, ¿qué iba a tratar exactamente estas técnicas? ¿Ya se ha avanzado o algo? Sí, se creó una comisión, una comisión encabezada por la directora de IMADES, que es la que está, entiendo que estaría por terminar su proyecto, porque se quedó que antes de que terminara octubre se nos presentaría. ¿Tiene un cambio en IMADES? Sí, ya nos reunimos con la nueva persona, no recuerdo quién es. Lo ratificaron el fin de semana, creo, el encargado. Sí, ahora ya nos reunimos con él cuando era como encargado, nos reunimos con la Comisión Nacional del Agua, Agustín de CEDER, de Semarná, el delegado, nos reunimos todos los que debiéramos estar ahí, más o menos todos los que debiéramos estar ahí, porque aquí hizo falta fue el de SADER, pero y allí armamos el formulario con ese encargado, qué bueno que lo ratificaron, ojalá sea bueno. Y pues por último, sobre el tema este de lo que se está avanzando para tener las líneas de conducción de agua y algunas presas que comentaba para el cultivo del arroz. Eso les decía que es un proyecto aprobado, es un proyecto aprobado por el propio presidente, entonces no ha salido todavía el recurso, pero si no, todos tenemos la tranquilidad de que es un proyecto aprobado. Y yo esperaría que para el próximo año ya tengamos esa posibilidad de... O sea, que en este estiaje se haga la presa para poder tener la lista para el próximo año ¡Gracias!